La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Triste momento, hoy estoy sufriendo por dentro. A veces sonrío desviando el sentir desespero. Retiro mi mente, me niego al futuro incierto. Pues triste momento, hoy estoy sufriendo por dentro. Ayer caminaba mucho, recordaba y me lamento. Dibujo el pasado tratando de olvidarlo y no, no puedo. Pero de pequeño oí de mi madre el consejo. Si en triste momento te encuentras. Alza tu voz, clama al cielo. Señor, tú conoces mi sentir, mi buen Dios. Hoy confío en tus promesas, Salvador. Dependo solo de ti, Redentor. Señor, tú conoces mi sentir, mi buen Dios. Hoy confío en tus promesas, Salvador. Dependo solo de ti, Redentor. No tengo fuerza y soy un cobarde. Me precipito a saber lo de hoy y de antes. Dependo solo de ti, Redentor. No quiero sentir lo que siento. Quiero ser águila y batallar, luchar contra el viento. Dependo solo de ti, Redentor. Porque aquel se adelantó y un mal pasó. Lo encadenó y por eso sufrió. Dependo solo de ti, Redentor. Yo quiero seguir adelante, contra las hechanzas del enemigo vigilante. Señor, tú conoces mi sentir, mi buen Dios. Hoy confío en tus promesas, Salvador. Dependo solo de ti, Redentor. Redentor. Señor, tú conoces mi sentir, mi buen Dios. Hoy confío en tus promesas, Salvador. Dependo solo de ti, Redentor. 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 Los hijos de este amor están de fiesta. Adiós y de papá. Adiós. Redentor. Redentor. No tengo fuerza y soy un cobarde. Me precipito a saber lo de hoy y de antes. Dependo solo de ti, Redentor. No quiero sentir lo que siento. Quiero ser águila y batallar, luchar contra el viento. Dependo solo de ti, Redentor. Porque aquel se adelantó y un mal pasó, lo encadenó. Y por eso sufrió. Dependo solo de ti, Redentor. Yo quiero seguir adelante contra las hechanzas del enemigo vigilante. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.